Buena noche que sentí, mi más cruel aburrimiento No sé cómo este lugar, mi esposa había llegado No sé cuánto me he embriagado, a casa me voy a llevar Pero a quien te ha perdido, un torceroso había clavado A quien pose en un costado, con la niña de la cuñera No piense de castigarme antes de morir, me dijo Si te llevan preso, dime quién podrá cuidar Que no levanten la vida, nada, nada más oído Por eso me costó que en un latín se manté Para mí es como un infierno en este mundo en que viví No es con mi propia conciencia, no puedo vivir en paz Por un poco de placer, mi esposa ya me ha perdido Y el niño se enterido, ha quedado sin jamás Aunque te dejas cigarras, te dejas morir, me dijo Si te llevan preso, dime quién podrá cuidar Que no levanten la vida, nada, nada más oído Por eso me costó y no la quise matar Que no levanten la vida, nada, nada más oído Y por eso me costó y no la quise matar